El próximo 7 de septiembre tenemos las lecciones y aprovecho la oportunidad que me brindas para pedirle a todos mis compañeros que nos sigan apoyando para seguir creciendo junto a ellos y luchando para ellos. ¿Hay propuestas nuevas, digamos, para un nuevo periodo? ¿Ideas nuevas para... servicios nuevos para los afiliados? Bueno, lo primero que tenemos que dar a conocer es que a nivel nacional me han asegurado ya la demolición de la casa donde estamos actualmente y se hará un edificio nuevo para tener las oficinas del gremio, la atención por la obra social, va a haber auditoría médica, policonsultorios y también una sala para dar curso de capacitación. Fernando, ¿usted es el actual secretario general? Hasta el 7 de septiembre... no, bueno, ahí se va a saber si seguimos o no. Pero sí, soy el secretario general y mi compañero es el secretario de la Junta. ¿Usted se postula para continuar siendo secretario general? Sí, le postulo para seguir por cuatro y más y la gente me brinda su apoyo. Y bueno, tengo muchas cosas en mente que no quiero prometer porque después por ahí vos pifías una y quedas mal. Entonces hay una versión que decía mejor que prometer es cumplir. Obviamente. Y vamos a seguir ese paso. Las elecciones que se van a llevar en el gremio, en la sede gremial que tenemos, en la calle de Arquis, del día jueves 7 de septiembre, del horario de 8 a 16 horas. Le pedimos la participación democrática y la colaboración a todos los afiliados que tenemos, que cuenta la obra aquí en Belville. A ver, sabemos democráticamente, se va a debatir entre dos listas, una es la lista verde y otra es la lista celeste, que somos nosotros los oficiales. Esto lo quiero dejar claro para que se entienda por qué en estas elecciones se presentan dos listas. Dentro de la misma comisión ejecutiva que está a cargo de las seccionales en estos momentos, hubo un quiebre por distintas miradas, por distintas formas de pensar, por distintas opiniones, en donde hay gente, que podemos decirlo tranquilamente, que hace muchos años que están trabajando dentro del gremio, que han sido aliados en una lista, que es la lista verde, donde, a ver, cada cual lleva agua a su molino, pero nosotros quisimos continuar trabajando para el afiliado desde el 2007, desde la gestión de Fernando Gómez. Son muchos los beneficios que el afiliado ha logrado, se ha logrado beneficiar, desde el ajuar de recién nacido, la entrega de los útiles, la caja navideña, la entrega del juguete del día del niño, la fiesta del trabajador gastronómico, viajes de turismo, predio de firma, tenemos en la ciudad de Villa María, convenios para piletas, el uso de piletas y predio. Todos esos beneficios tienen el alcance, no solamente a Villa María, sino también a la zona. Gracias.